Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bares que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo un cubata Por una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Luego por reconocer los secretos de tu dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval te estás enamorando Luego todo pasó de repente tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminito al hostal nos besamos en cada farola Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres Y de solos al anochecer nos encontró la luna Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente Me llevo ya al final del concierto, me puse a buscar tu cara entre la gente Y no allí el cliente ni me dijera, ni media palabra Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra No había nadie detrás de la barra del otro verano Y en lugar de Dubai me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano Tu memoria vengue a pedradas contra los cristales Sé que no lo soñé, protestaba mientras desposaban los municipales En mi declaración alegué que llevaba tres copas Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa Y no allí el nadie el gabnete de Nahar En mi declaración alegué que yo quisiera hacer las consecuencias Que publicara cuenta del concierto, me puse a buscar tu cara la ropa Y no ahí el� Y en primer lugar es una cadena de la 조na